¿Qué es la FITUR? Bueno, pues FITUR es una gran feria, Virgilio, en la que se recogen no solo los más de 8.000 municipios que tiene este país, sino también, pues, prácticamente todos los países que están reconocidos por la ONU. Y uno de esos países, bueno, es España. Ah, vale, no sé por dónde ibas, que estaba... Sí, yo voy a empezar por el mundo mundial, ¿no? Ah, vale, estás con la globalización, ¿no? Luego España, luego Andalucía, Jaén. Por cierto, el stand de Andalucía es más bonito que el de Castilla y León, ¿eh? Sí, es verdad. No es por nada. Sí, es verdad, es verdad, ¿eh? A ver, hay que reconocerlo. Las cosas como son. El stand de Castilla y León, digamos que es muy diáfano, muy diáfano. Por decirlo de forma suave. Demás de diáfano, ¿eh? Pero vimos a una de mi pueblo, ¿eh? También es verdad. Que fuimos... Nos invitó a una cata de vino, pero no fuimos. Sí, pero no fuimos. Ahí a la Ribera del Duero nos dijo que luego a las cuatro y media presentamos una cosa y a las cinco damos vino, si queréis pasaros. Pero bueno, volviendo al tema, que nos vamos. Andalucía, Jaén y si tiramos del listado alfabético vamos a encontrar a uno de los primeros municipios. Empieza por la A, Arjona. Hablamos con el alcalde de Arjona, Juan La Torre, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. También nos acompaña... Sí, otro invitado, Antonio Salas, el director del museo, el guía oficial en Arjona y ha estado con nosotros ya en muchas ocasiones dentro de estos programas Hoy por Hoy, Jaén, porque su conocimiento del turismo y de la cultura de Arjona es amplísimo. Antonio, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido de nuevo. Nos vemos aquí en Twitter todos los años. Todos los años, y que sea mucho. Alcalde, contadnos con qué idea de turismo viene este año a Arjona, porque presentáis cada año una novedad y este año es Arjona Experience. Realmente lo que llevamos apostando algún tiempo en nuestra localidad es no solamente el que se aumente el número de visitas que se producen al cabo del año. El año pasado, el año 2019, la hemos cerrado alrededor de unas 7.000 visitas, por tanto, estamos constatando cómo ese aumento se va produciendo año a año y eso es algo que es absolutamente evidente y que se nota en la economía del pueblo. Pero por otra parte, quiero recordar que estamos ofreciendo a los turistas un turismo de interior de absoluta calidad. De absoluta calidad y absoluta profesionalidad, porque tenemos que tener en cuenta que cada una de las visitas que se producen en Arjona se producen de forma adaptada. Esto quiere decir que nuestro guía oficial se adapta completamente al perfil del visitante que tengamos. A la carta. Claro. Tal es así que, por ejemplo, si hay una visita de profesores universitarios, hay una visita de personas jóvenes, hay una visita de niños incluso, somos capaces de conectar con ellos y saber hacer una interpretación de nuestro patrimonio acorde a la persona que tenemos. Esto es algo que se dice así a la ligera, pero que tiene una repercusión para el visitante muy importante. Y esa repercusión significa que cuando esa persona termina la visita y se da cuenta que ha sido absolutamente adaptada a su perfil, comprueba cómo se disfrute esa sensación, esa experiencia. De ahí el programa Arjona Experience se ha producido con absoluta profesionalidad y calidad. Por tanto, esa es nuestra apuesta. Arjona apuesta por un turismo de calidad, por un turismo muy profesional y por un turismo con una apuesta por la recuperación del patrimonio histórico absolutamente impresionante. Antonio, ¿esto es responsabilidad o orgullo? ¿Esto qué supone todo lo que ha dicho el alcalde? Hombre, pues yo estoy muy agradecido que sepan también reconocer tu labor y yo desde el minuto uno que estoy trabajando en este ayuntamiento, pues así ha sido. Pues agradecemos, sobre todo no solo las palabras del alcalde, sino siempre cuando finaliza la visita, pues ese feedback que tenemos con los turistas nos lo hacen saber, ¿no? Y no hay mayor satisfacción para alguien que profesionalmente se dedica para lo que ha sido formado, para lo que se sigue formando diariamente, que alguien reconozca, pues que una visita Arjona es toda una experiencia, ¿no? Porque intentamos sumergir al visitante desde el minuto cero, atraparlo, interactuar con él y cada vez son más las familias que deciden pasar en Arjona el fin de semana porque tenemos incluso una guía didáctica adaptada a la familia para que aparte de las explicaciones vayan completándola con un premio para los pequeños y es increíble ver cómo los pequeños no paran de preguntar y cuando finaliza la visita, pues comprende la historia de Arjona y sobre todo se interesa en volver con más conocidos, como bien ha dicho nuestro alcalde. ¿Qué es lo primero que le dices a los turistas para hacerle ese gancho, para que ya se queden contigo? En primer lugar es importante que conozcan a la persona que tiene delante, ¿no? En primer lugar explicarles cuál es nuestra función, qué va a consistir el itinerario guiado y sobre todo que vamos a tener FIPA a lo largo de toda la visita, vamos a interactuar con ellos, van a participar de las explicaciones, los vamos a sumergir en cada explicación, en cada monumento para que puedan verdaderamente empaparse de lo que es la cultura y sobre todo intentamos gamificarla en algunos momentos, es decir, hacerla atractiva sobre todo para aquellos que verdaderamente piensan que la cultura es algo serio y yo creo que la cultura no tiene por qué ser serio, si uno aprende, uno aprende pues divirtiéndose pues mejor que mejor, porque al fin y al cabo es ocio. La historia puede ser muy divertida y si no que se lo cuenten a Nieves con Costrina, que lo explica muy bien. Ocio y cultura, se llama el apartado nuestro en la web para poner las noticias de cultura, decía Antonio Ocio. Alcalde, también hablamos de hijos, bueno, o hijos predilectos, conocidos, personajes grandes de Arjona tanto en el pasado muy, muy remoto como en la actualidad. Y hablo de Juan Eslava, que es una de las personas que más alegría se ha dado a la localidad, ¿no? Bueno, sobre todo porque además es una persona profundamente implicada en la cultura y en la historia del pueblo, en el mecenazgo, porque gracias a él tenemos pues gran parte de nuestro patrimonio, por ejemplo, la piedra de los deseos, esa piedra redonda que tenemos en la parte más alta de Santa María y que la gente le llama tantísimo la atención porque se abraza a ella y pide algún deseo, pues está en Arjona gracias a Juan Eslava. También, gracias a él, tenemos gran parte de las piezas del museo arqueológico, especialmente la parte de artes y costumbres, y sobre todo ese gran legado que está dejando en cada una de sus novelas y sus libros. Por ejemplo, tal es así como el último que se ha presentado, que se presentó también en Arjona, la historia de América contada para escépticos, que se presentó en el retablo barroco colonial, es decir, un retablo que es único en España, que recuerda a un retablo como si estuviésemos en el sur de América, y que se encuentra esa fotografía de ese retablo en su libro. Por tanto, Juan Eslava hace siempre que puede alusión a nuestro pueblo, sin contar con todos los libros que ha escrito sobre el mundo templario, nuestra lápida templaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que es una oportunidad, una oportunidad que creo que también estamos sabiendo aprovechar y que nos está también, digamos, permitiendo que gran parte de los visitantes que llegan a estar con Arjona de la mano de Juan Eslava Galán y de sus libros. Ayer precisamente iba con un familiar mío, Alex Nack, de aquí, de la calle Preciados, y veíamos el libro de Juan Eslava Galán, el que ha escrito, o el que escribió sobre el Museo del Prado, esa interpretación que él... Me quedo también con el catolicismo explicado a las ovejas. Y le explica... También. Le explicaba yo a mi primo quién era Juan Eslava Galán y todo eso. ¿Por qué te ríes? A ver, explícalo. Muy bien, no quiero hacer spoiler. La gente debe de leer o debe leer el catolicismo explicado a las ovejas. A mí me encantó y te ríes. Claro, pues ya está. El alcalde también lo habrá leído, supongo. Sí, por supuesto. Yo he leído todas las novelas de... Para ser alcalde de Arjona tienes que conocer profundamente a Juan, ¿no? Sí, yo he leído todo, porque además son libros muy divertidos, muy amenos, donde explica la historia y los principios de la humanidad desde su punto de vista y que, bueno, que algunas veces podemos compartir o no, pero que sí, son muy llamativos. La gente se divierte mucho. Hay gente, perdón, hay gente, una anécdota, que en el hospital leyendo alguna vez sus libros se escuchaban las carcajadas en el pasillo. Algo que... Está el B1, B2 de inglés y el Eslava 1, el Eslava 2. El alcalde tiene el C3 del Lava. Sí, sí, sí. Y Antonio también, seguro. Hombre, básicamente porque tenemos una ruta turístico-literaria llamada Juan Eslava Galán, en la cual el club de lectura y turista de muchos lugares se acercan para hacerla. Vamos con los libros de Juan Eslava y con un dossier explicando cómo esas novelas de Juan Eslava describen nuestros monumentos, nuestros hitos, nuestros personajes. Y esa misma ruta se va a integrar dentro de la ruta literaria de la provincia de Jaén, junto a Antonio Machado en Baeza, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Miguel Hernández, por ejemplo, se iba a presentar ahora en Fitur, pero al final no ha podido ser... Está dado una primicia. Sí, porque al final en tiempo y forma no ha podido llegar, pero básicamente va a ser presentada dentro de poco tiempo, con lo cual Arjona formará parte fundamental de esa ruta. Las cosas de Palacio que van despacio. Me ha encantado esa ruta literaria. Venga, pues vamos a ir terminando. Antonio, Juan, gracias. Tenemos que recibir al siguiente invitado. Gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.